¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No cuesta nada tocar un botón, pim pum, me das un ánimo que te cagas, yo alucino en colores cuando veo que el número va creciendo, es como si me fuera creciendo la polla directamente, o sea, yo voy mirando el número de suscriptores y es como mirarte el pene y decir, hostia, está creciendo el cabrón. Bueno, pues lo mismo, así que si quieres que me crezca el pene, ves dándole al botón de suscribirse. Bueno, vamos a hablar de las declaraciones de Xavi Hernández, que a mí no me dejaron satisfechos después del rayo, porque había dicho que habíamos merecido ganar y tal y cual. Que bueno, no le voy a discutir que no merecimos ganar contra el rayo, porque creo que sí merecimos ganar, pero se hizo un partido bastante flojo, se hizo un partido bastante flojo. Bueno, dice lo siguiente Xavi Hernández, después del partido de hoy, dice, abro comillas, ganar en un campo siempre es difícil ganar. Esto parece que sea Rajoy, nuestro antiguo presidente para los cruces de América Latina, que decía un plato es un plato y un vaso es un vaso. Bueno, pues Xavi empieza con, ganar en un campo siempre es difícil ganar. Cuando tenemos la calma de jugar en campo contrario, jugamos muy bien. Lo hemos hablado en el descanso, de atacar más espacio. Cierro un momento aquí. Esto significa que en la primera parte se estaba atacando mal, o sea, porque es que se estaba atacando mal. Abro comillas otra vez. El triunfo nos refuerza el trabajo. La semana pasada fue un mazazo, pero esto se trata de insistir, creer, hoy hemos jugado mejor. Mejor, mejor, mejor. Los últimos 20 minutos, sí. Cuando al final, Xavi, has dicho, vamos a por el puto partido. La sensación esta de decir, voy a poner a Rafinha por un lado, a Dembélé por el otro, voy a poner a Lewandowski, voy a poner a Ansufati, voy a atacar ya prácticamente con todo. Ahí sí que yo he visto un Barça que quería meter siete goles. Y evidentemente hemos metido tres, claro, porque el Barça ya ha ido, la consigna ya ha parecido que era, vamos a matar a este equipo. Claro, la cuestión es por qué nos salimos así. ¿Por qué nos salimos en los partidos con esta actitud, con esta sensación de ir a meter siete? Aunque te metan tres, mete siete. Siete a tres, firmo, firmo, soy cruifista, amigos míos, firmo un siete a tres, firmo un siete a cinco. Pero vamos a demostrarle a los equipos que vamos a por ellos, que queremos perforar su red una y otra vez, que no vamos a tener piedad. Esto es lo que quiero ver del Barça. Entonces, ¿que hoy hemos jugado mejor que contra el Rayo? No, hoy hemos jugado igual de empanados que contra el Rayo, porque de hecho habíamos tenido más ocasiones contra el Rayo que hoy, antes del minuto 70. Pero coño, desde el 70 para adelante, el Barça ha sido una apisonadora, ha sido un equipo mucho más solvente. Le han preguntado por… no, y ha dicho que la única laguna es no poder contar con Koundé. Y ha dicho, abro comillas, me molesta no tenerle. Cierro comillas. Claro, no molesta, pero claro, es que el Barça está como está. Ha dicho Xavi, sobre todo lo mismo que Dembélé, que la victoria era muy importante para los nervios. Ya lo ha dicho en la frase que os he leído por aquí, que el triunfo nos refuerza el trabajo, lo ha dicho Xavi. Y luego ha dicho, estamos en el mes de agosto y parecía que había urgencias. Claro, hay urgencias, Xavi, porque… ¿qué pasa? Que no venimos solo del mes de agosto, es que venimos de tres años muy malos. Y cuando tú has venido al Barça, había la promesa de un cambio. Has estado, desde noviembre del año pasado, jugando como has podido, con una herencia. Se te ha puesto un equipo bastante interesante para jugar. Has tenido toda la pretemporada, donde hemos visto cositas. Coño, llega el primer partido de liga y parece que se desvanezcan. ¿Qué nos ha recordado a los barcelonistas eso? Coño, cuando el Barça encadenó muchas victorias seguidas, ganan el Bernabéu y de repente se desinfla. Entonces, claro, nos entró la duda de decir, no seremos otra vez este equipo que ahora ganamos, que ahora perdemos, que no tenemos consistencia, que no tenemos constancia. Esto es lo que nos ha pasado a muchos. Ganar hoy era un poco romper esta sensación. Hostia, a ver si empezamos con una pájara, luego tendremos un periodo de dos meses que jugaremos bien y ganaremos. Luego tendremos otra pájara de dos meses. Claro, así no puedes competir por la liga ni por nada. Ha dicho Xavi que en la parte técnica dice que ha sido decisivo tener el orden y balón. Debemos ser inteligentes, aunque tenemos gente joven y somos impetuosos. En la segunda parte tuvimos paciencia. Estoy feliz. Son tres puntos para decirnos que estamos en el buen camino. En la segunda parte sí. En la inteligencia que falta, sí. Pero cuidado, no le falta solo a los jóvenes. No le falta solo a los jóvenes. Bueno, sí, Ferran Torres es joven. Es que a Ferran Torres le ha faltado. Y a Frenkie de Jong, bueno, es que también es joven. Tiene 24, aunque ya debería no ser... Ya futbolísticamente no es tan joven porque con 24 años ya tienes que tener una madurez porque llevas desde los 18 en la élite. Sobre todo Frenkie de Jong, ¿no? Así que no estoy seguro de que el ser impetuoso haya sido solo cosa de los jóvenes. Aunque es verdad que hemos tenido muchos jugadores jóvenes. Hoy teníamos a Eric García muy joven, no ha sido impetuoso. Dembélé lo puedes considerar joven, no considero que haya sido impetuoso. Pero quizá el que ha sido impetuoso ha sido Gaby. Quizá ha sido Ferran Torres. Sí, quizá algunos de los jóvenes se han dejado llevar por el impetu. Con respecto, le han preguntado por qué ha salido con una defensa de tres y dice lo siguiente para justificar esta decisión táctica. Dice, ellos juegan en rombo y nos sobraba un defensa. Abrir bien el campo. He puesto dos pivotes para que a Silva le fuera difícil. Hemos intentado quitar el balón a la real. De ahí el cambio de sistema. Hemos estado muy bien en los dos sistemas. 3-4-3 y 4-3-3. Bueno, yo creo que hemos estado mejor con el 4-3-3 que con el 3-4-3 hoy. Pero no descarto y no me desagrada el 3-4-3. También os lo digo. Dice que Xavi le ha dado valor a ser más valientes después de no ganar en casa el primer partido. Nos ha salido redondo. Es que yo no sé. Yo no sé la lectura que hace Xavi. Bueno, hay gente. Mister Setán también hace la misma. Yo para mí es un engañabobos decir que hemos hecho un gran partido hoy. Porque no hemos hecho un gran partido. O sea, es que no sé. Para mí es un engañabobos. Pero bueno, es igual. Lo voy a comprar porque hemos ganado y tampoco quiero ponerme hoy tontorrón. Dice, ha dicho que con la salida de Ansu y Rafinha, ha dicho, teníamos que arriesgar y nos ha salido bien. Claro que teníamos que arriesgar. Es que el Barça con ese potencial, si vas a jugar con tres defensas, coño, arriba pon pólvora. Porque lo que vas a intentar es machacar al rival. Bueno, claro, te ha salido bien la apuesta. Claro, es que el Barça tiene que ser arriesgado porque tiene calidad para ser arriesgado. El año pasado no, pero este sí. Dice, la desgracia es la pérdida de Frenkie en el gol de la Real. Pero nos va bien tener jugadores con movilidad. Es que la pérdida de Frenkie en ese gol no es pequeña cosa. Es una pérdida muy grosera, muy grotesca para un jugador del Barça que tiene que… A Busquets alguna vez también le ha pasado. O sea, tampoco pensemos ahora que esto solo le pasa a Frenkie. Busquets también ha tenido algún partido donde ha perdido un balón que no debería en esa zona, de forma infantil. El problema de Frenkie es que lo ha perdido. Se empezaba a quejar de que le habían hecho falta. No le habían hecho falta. Y medio que se ha quedado discutiendo en lugar de recomponerse y rápidamente ponerse en tareas defensivas. En cuanto a Lewandowski, ha dicho que es un ejemplo. Nos dice cosas por su experiencia. Hay que ver cómo ataca a los espacios. Es un líder natural. Y esto es muy interesante. Me parece que es un gran fichaje también por la parte experimental. Es un jugador que viene de un equipo que tenía unos años muy buenos. El Bayern de Múnich, que era una apisonadora. Y seguramente puede ayudar en lo táctico también a los jóvenes. Bueno, y Xavi finalmente ha hablado un poquito de esto de los traspasos. Que no lo ve bien, porque esto es una idiotez. Esto de que haya empezado la liga pero el mercado se cierra al 31 es absurdo. Y ha dicho, abro comillas, me molesta no tener a Koundé. No que los jugadores no quieran salir. Cada uno mira por sus intereses. Esto no lo entiendo. No que los jugadores... Ah, vale, vale, vale. Que no le molesta a los jugadores que no quieren salir. Vale, como tipo Braithwaite o Umtiti, que cada uno mira por sus intereses. No, no. A ver, si lo de Braithwaite está claro. Si él no quiere salir, que se quede aquí y cobre. Ahora, si tiene una oferta de otro equipo y va a cambiar de club con la carta de libertad, que no pida cobrar los dos años de contrato porque va a jugar para otro club y le van a pagar por jugar en otro club. Entonces, las dos cosas no pueden ser. No puedes irte y cobrar de dos tíos a la vez. Del Barça y del equipo que te va a fichar. Eso no tiene ningún sentido. No lo hace ningún jugador eso. Pero bueno, yo qué sé. Hay gente que sí lo ve. Le parece muy buena idea. Uy, sí, que todos los jugadores hagan eso a partir de ahora. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de SpiderCule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy Pule.